Esta es nuestra imagen del día. Los desmanes ocurridos en eventos multitudinarios en Barranquilla se constituyen en síntomas que preocupan a todos los estamentos de nuestra sociedad. Tales hechos, sucedidos con mucha anterioridad a los eventos del carnaval, pero que por esta época se hacen mucho más evidentes, merecen un análisis minucioso de las autoridades para buscarles soluciones de fondo. Es de suponer que esas soluciones conllevan algunos sacrificios, pero vale la pena contemplar que las restricciones para controlar a los vándalos no deben afectar a los ciudadanos de bien, y mucho menos a los comerciantes que viven de la venta de sus mercancías o servicios, como tampoco a aquellos que abren sus establecimientos para el sano esparcimiento. Bienvenidas las medidas persuasivas y las restricciones para evitar desórdenes, pero mucho ojo, que no paguen justos por pecadores.